¿Estás buscando Levis Frente Plano? Tenemos algo especial para ti, de nuestra colección, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Levis. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 2, otro gran producto de Levis. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, ¿Viste algo que te gustó? Pulsa en la esquina de la pantalla y consíguelo ahora. Número 4, ahora por un maravilloso precio. Número 5, también por Levis. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un estupendo precio. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 5, aquí puedes ver. Gracias por ver el video.